En este vídeo vamos a contarles todo sobre Guayaquil. Ubicado en el cantón de Guayas, se encuentra la ciudad más grande y con sus 3 millones de habitantes también es conocida como la más poblada de Ecuador. Es además un importante centro de comercio, al ser la puerta de acceso a las playas del Pacífico y las Islas Galápagos. Guayarte es el lugar ideal para visitar en familia, donde encontrarás arte, cultura y gastronomía en un solo lugar. Además podrás cruzar por el Puente Zig Zag, de 220 metros de longitud, que une el malecón de la Universidad de Guayaquil con el Parque Lineal frente a la Universidad Católica. Bueno, llegamos al Parque de las Iguanas, o realmente, como se llama, Parque Seminario. 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 La otra persona habla allí y se escucha toda la acústica en este punto. Todos estamos escuchando lo que él y ella están hablando. Esta plaza además cuenta con cuatro esculturas alusivas a los elementos. Tierra, aire, fuego y agua. Dos de ellas convertidas en miradores. Y para los amantes del ejercicio, les recomiendo que visiten la cima del Cerro Santa Ana. Donde podrán visitar el Faro de Guayaquil, cuya altura es de casi 19 metros. Y podrás tener una vista panorámica de todo Guayaquil. Cuatrocientos cuarenta y cuatro. Creo que estuvimos en el momento perfecto porque vean este atardecer tan espectacular. Y si te gustan los buenos clásicos, debes visitar la escultura en honor al ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Que se encuentra en el puerto de Santa Ana, en la plaza Pilsener, al norte de la ciudad, al pie del río Guayas. Bueno y esto ha sido todo por hoy en nuestro recorrido por Guayaquil. Para conocer otros destinos, suscríbete. Y sígueme en mis redes sociales como Diego Acampando. Y no te pierdas el próximo destino en Montañita Ecuador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!